A orillas del río Blavo, en una hacienda escondida La orilla mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No vas porque las podías Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela, y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar Música Me di mi vida, no digas que no me quieres Música La novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Música Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Música 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 Música